Bueno, soy el profesor Gerardo Salorio, nacido en Sespeña, provincia de Buenos Aires, y hace ya 20 años estoy trabajando en AFA, y bueno, ahora estoy junto al Vasco reclutando jugadores para la próxima sub-15. En el fútbol no llega mejor, digo que dura todo lo que le va a pasar dentro del fútbol, por lo tanto hay que ser muy duro de alma, muy duro de temple, y además hay que tener algo que si no lo tiene, le hay que decir otra cosa, que es pasión. Van a poder cambiar de mujer, van a poder cambiar de partido político, van a poder cambiar de casa, van a poder cambiar de cualquier cosa, y nunca van a poder cambiar de ser hincha de un club. ¿Saben por qué? Porque el fútbol es pasión. Ustedes han tenido pasión en el fútbol, y sigan por esta misma cena, y sigan trabajando igual, lo han hecho muy bien. Hay jugadores que tranquilamente pueden jugar en el mundo de Buenos Aires, y quizá lo ven algo como que están muy lejanas. Tranquilo. Tranquilo, harán en caso a los entrenadores que por algo pasaron por la etapa del jugador, y ahora están en 3de. Un entrenador por algo está en esa línea, para enseñar y para dejar. Y a veces ustedes, muy jóvenes, lo escuchan. Y después, nosotros, pasando el tiempo, en Facebook nos tenemos que aguantar, que nos digan, ¿Por qué no lo escuché cuando tenía 14 años? De la puta, me hiciste sacar dos millones de canas, que me la sacaron los jugadores y ahora me está diciendo que yo tenía razón, cuando te decía las cosas. Tengo que tener lo posible de escuchar. Muy agradecido por el partido que hicieron. Gracias por el empeño que pusieron. Bueno, en principio mi nombre es Julio Jorge del Articoche, ha nacido en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Actualmente estoy trabajando en juveniles en AFA. Saludos. Ya dijo todo el profe, fútbol de pasión, actitud, gana y cuidarse. Cuidarse. Si juega al fútbol porque tiene un profe y quiere ganar. Para ganar hay que jugar bien, pero también cuidarse. Y hay que estudiar, como dijo el profe. Hay que estudiar porque ya todo llega y entonces el estudio es fundamental. Pero esto es lo mejor que hay que jugar al fútbol. Ojalá pudiera. Tengo las rodillas así. Y ya pasó. Me pasó el tren a mí, pero lo disfrutamos. No hay nada más lindo que el fútbol. Así que, pero hay que jugarlo serio, hay que ser responsables, hay que cuidarse. Porque después, hoy ustedes tienen muchas expectaciones. Antes no teníamos, pero hay tantas. Las chicas hoy tienen así fáciles. Hay muchas cosas, pero si juegan el sábado o juegan el domingo, el día anterior hay que cuidarse. Hay que dormir, hay que ir temprano a dormir. No hay que regalar nada, porque después, cuando se pierde, después estamos con la cara de orto así, calentura, lloramos a veces. Pero si no nos cuidamos, no logramos el objetivo. Bueno, el fútbol sí me dio muchas posibilidades, fueron muchos años, 17 años de profesión, profesional. Pero de los tres años que recuerdo, cuatro años que tengo conciencia de la conciencia que mi pasión fue la pelota. Entonces, a través de tantos años, uno adquiere conocimientos, ciertos conocimientos, y bueno, trata de volcarlos, en este caso los chicos. Y bueno, acá estamos recorriendo el pueblo, ciudades más grandes, y con mucha pasión, que la tenemos. Como la pasión que le pedíamos hoy a los chicos, que la demostraron, como decía el profe, con cierto nerviosismo, porque es entendible. Pero que el fútbol es pasión, si perdemos esa pasión, bueno, ya nos tenemos que dedicar a otra cosa. Pero también la palabra del profe, que ahora lo va a decir, es entender que hay que estudiar, porque el fútbol no es fácil. Llegar a ser profesional, ¿no? Como lo que todos sueñan, no es fácil. Así que mi experiencia también es volcarle a los chicos un montón de compañeros que quedaron en el camino, que eran grandes jugadores y quedaron en el camino, o porque la suerte, o porque la lesion, o porque no les dio, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención con eso y el estudio, seguir estudiando, y eso es fundamental también para la vida en el futuro, ¿no? De cada uno. Una vez vos también saliste de Saladillo y terminaste jugando dos finales de Copa del Mundo, que es para pocos en el mundo, Julio. Pero tu historia fue como la de estos chicos, ¿no? De Saladillo alguien vino a ver, a espiar, pero después todo dependió de vos. Y vos se lo dijiste a ellos, no regalen nada, ningún día, ninguna práctica, duerman bien la noche anterior. No, no, el día a día, el día a día. Uno cuando es deportista es el día a día, el cuidado, y más cuando se acerca la hora, la fecha del partido. Yo veo, soy de un pueblo que los chicos ahora no tienen la pasión que teníamos antes, y les importa por ahí salir más de joda a la noche que el partido de mañana. O sea, si no cambiamos esa mentalidad, es muy difícil que llegue a su objetivo, porque los veo que entrenan a la semana, ahora se entrena bastante en el interior, tres veces por semana, y el día antes del partido salen. No, no es así. Personalmente, yo en mi carrera, yo me formé cuidándome muchísimo, aunque tuve ayuda de gente y tomé conocimiento de grandes jugadores, pero fui en eso inteligente, bueno, que había que cuidarse mucho, yo los jueves me autoconcentraba, y a partir del jueves podía pasar la mejor chica, cuando era solterito, y que yo no iba a salir. Entonces, eso me permitió llegar a cada partido, a cada domingo, de la mejor manera, y no regalé nada. Por eso jugué 17 años, por eso, bueno, tuve una linda carrera. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos que se plantean desde juveniles de AFA cada vez que sigan a las ligas? Profe, usted se lo dijo a los chicos claramente, no sientan que hay grandes diferencias entre ustedes y los que juegan en las ligas de primera, de AFA, en Buenos Aires, pero sí hay cosas que hay que empezar a entender de muy temprano, ¿no? Hay muchas cosas para entender, desde el cuidado al entrenamiento, es muy diferente. Estos chicos, hablábamos con él, dos o tres jugadores que están en condiciones de jugar en cualquier club de Buenos Aires. El tema es que hay un semestre de diferencia. El semestre evolutivo pasa porque necesitamos campeonatos más competitivos, campeonatos como los que se juegan en Buenos Aires, donde el rigor es mucho más, la competencia... ¿Campeonatos y entrenamientos? No, campeonatos y entrenamientos. Los entrenamientos también tienen que ser un poquito más rigurosos. A veces no hay lugares, los lugares no tenemos, no tenemos los elementos, pensamos nada más que en la primera división y... Bueno, hay un condimento importante que hay que tener en cuenta como para que se desarrolle a futuro de ellos, ¿no es cierto? A veces nosotros, un debate que hay interno en todas las ligas del interior, se invierte al revés, se invierte mucho en primera división, donde ser campeón de una liga no te aporta nada, al club más que una copa, pero no aporta nada en el futuro, y se invierte muy poco en proporción en el fútbol de inferiores. Esto pasa en la mayoría de los clubes. ¿Ustedes lo ven en este relevamiento que hacen recorriendo el país? ¿O hay lugares donde realmente se trabaja diferente o mejor o se pueden poner como referencia? Hay lugares que se trabaja un poquito mejor, pero es un mal nacional, pero no lo anotan a la liga, anotan al fútbol argentino. Yo lo anoto también esto allá en Buenos Aires, a los clubes de AFA, es decir, a los clubes de primera división. Hay clubes que no le dan importancia. Entonces cuando empieza el año necesito un 4, un 2, un 5, un 3, un 8. No, pará, un 4, sacá lo del club. Ahora un 9 ya es diferente porque un 9 es un 9, y un arquero es un arquero, vamos a tener que salir a comprar. Pero un 4 lo podemos fabricar acá, un 5 se puede fabricar acá. Es decir, cada vez que se arma un equipo, por ejemplo, del ascenso, se traen 14 jugadores nuevos. Entonces es que no hay cuidado en las categorías del ascenso. Sabo, bueno, uno ve a Lanús, uno ve a Vélez, que se proveen de sus mismos jugadores, y bueno, cuando sale a comprar, sale a comprar lo que necesita, y no en cantidad. Eso es muy importante. Cuando ustedes llegan a este tipo de liga, a este tipo de trabajos, de clínica, e incluso en partidos de entrenamiento, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo final que buscan? Como dijo el profe, sabemos que en el interior, yo también soy de un pueblo, la diferencia está en lo físico y en el ritmo y en los campeonatos. Pero uno le ve la técnica, si el chico técnicamente es bueno, después lo otro se potencia en Buenos Aires, sin duda. Entonces primero la técnica, sea el puesto que juegue el chico, cualquier puesto, uno le ve si tiene técnica, si cabecea bien, si levanta la cabeza, si toca de primera, si es vivo. Entonces uno busca eso, el jugador vivo. El jugador tiene que ser vivo para jugar, digamos, apuntarle a lo más grande, a que llegue a ser profesional. Y en este caso a que llegue a integrar una selección juvenil, que es tan competitiva. Así que en principio eso se busca. Sabemos que los chicos los vemos por ahí nerviosos, los vemos que las canchas no son las ideales, y eso lo tenemos en cuenta, obviamente. ¿Y la diferencia con los que practican en los clubes profesionales? Sí, oye, allá en Buenos Aires lo que se ha mejorado mucho son las canchas. Las canchas en eso ha mejorado en otra época mucho. Pero como dice el profe, yo estoy de acuerdo también, que tampoco se invierte bien en el fútbol profesional. Se invierte mucho en primera y abajo no se invierte tanto. No puede ser, yo no veo bien que un equipo de nombre traiga 10, 12 refuerzos. Algo anda mal. Y de esos 10, 12 refuerzos juegan por ahí 4, 5. Estábamos mal, porque eso hay que pagarlo, esos jugadores hay que pagarlo. Y en cambio por ahí abajo hace falta pelotas de fútbol. Que pasa, elementos. Y pasa el fútbol grande, no en el interior. Ahora, en la práctica, ¿puede verse que un jugador que ustedes ven en estos entrenamientos vaya a practicar a las selecciones juveniles de AFA sin pasar por un club profesional? ¿Se puede dar ese tipo de cosas? Se ha dado. Se ha dado. Luis Subeldía no pasó nunca por un club el entrenador y jugó en directa. Sisto Peralta pasó directamente de la CAI y directamente a selecciones. Pablo Aymar, antes de River, pasó primero por las selecciones. Y así puede numerar un montón. Las historias están. Como yo le decía recién a los pibes. El tren no pasa una sola vez, va a pasar un montón de veces. El tema es subirse al tren y después quedarse adentro del tren. Porque no todo llega. Llega el que sobrevive a todo lo que le va a pasar. El fútbol es muy alienante, muy sacrificado. Llega nada más que el 4% del que empieza la carrera. Contra el 11 o el 12 que empieza la carrera de abogacía, odontología o un doctorado de cualquier ciencia. Es mucha la diferencia. Entonces quiere decir que la carrera de futbolista es muy, pero muy, muy, muy embromada.